vamos a continuar con la parte 2 que vamos a preparar el equipo para comenzar el funcionamiento les trae la batería vamos a sacarlo y vamos a hacer la colocación de la misma sacarla vamos a colocar en base a los pines que trae la introducimos y vamos a del otro lado aquí trae los tornillos, trae dos de repuesto para el aseguramiento de la batería también trae su destornillador para poderlos colocar ahí lo aseguramos listo ya está asegurado ahora vamos a colocar o a instalar en este caso una sonda convexa que viene protegida con su plástico también ubicamos el lado del puerto y como podemos ver buscamos el lado parte del cuidado de la sonda en este caso convexa y de las demás también por el alto contenido de cobre que trae los cables siempre es conveniente que no se les olvide colocarlo en el caso vaya a estar fija colocarlo y cerrar los tornillos que trae de aseguramiento otra parte del cuidado es que nunca hay que quebrar las ondas o sea es decir quebrar el cable sino que siempre hay que tener que hay que tratar de tener de tipo circular aquí están los conectores de la energía que se conectan en la parte posterior es aquí en la parte posterior pero al momento no lo vamos a cargar porque ahorita la el otro sonógrafo tiene carga se recomienda que ahorita que el equipo viene nuevo pase al menos ocho horas cargando vamos a conectar también tenemos aquí la pantalla para poder duplicar la imagen la entrada bga ahí ya se activó lo conectamos para poder también que sus pacientes puedan ver lo que nosotros estamos observando en el ultrasonoro vamos a continuar en la parte 3 presentando las funciones del equipo y que por lo podemos irlo viendo más detalladamente